Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal videojuegos Party Forever. En este video de Pac-Man Gold Repack, en la versión de Nintendo Switch, vamos a jugar el primer episodio de la fase 3, episodio Carrera Espacial. Vamos a ver que tal nos va, tenemos dos vidas. Vamos a ver si podemos aguantar con estas dos vidas, o otras tendremos que hacer más adelante. Más adelante seguramente voy a jugar otras pantallas así, de atrás para ir... para ir haciendo vidas, pero bueno, por ahora espero que con esto me alcance. Vamos a ver, estamos... tenemos cinco acá. Hay que saltar bien, hay que tener cuidado con los saltos. Mira, ahí tenemos la primera, una moneda para el tragaperras. Vamos a rotar este enemigo. Y vamos a empezar a acabar con esto. Muy bien, ojo acá que acá hay otros enemigos. Ah, mira, el salt, lanza rayos. Hay que tener cuidado. Lanza rayos alrededor. Mira, ahí nos dieron. Mira, un limón y una pieza de vida. Vamos a seguir, mira acá se ve, de arriba se ve acá. Mira, otra moneda más, ya tenemos dos monedas. Mira, primer punto de control. Tenemos el primer punto de control. Ahora vamos así, vamos a pasar acá. Mira, otro punto de control más. Ojo a esa, ay, que cómo nos salvamos del rayito. Vamos a seguir nomás. Sigamos, no. Ay, ojo acá que esto. Mirá, nos justo nos tocó. Vamos a derrotarlos. Los derrotamos a los... Eran de metal y nos quitaron una vida ahí. Vamos a ver ahora si podemos seguir nomás. Mira, una guinda precisamos para destrabar eso. No tenemos todavía una guinda para destrabar la letra C. Así que vamos a ver si podemos... No sé en qué parte estará la guinda. Veremos si podemos volver para atrás ahora, entonces, de vuelta. Mirá, acá está el nivel del laberinto. Vamos a ver si podemos conseguir la llave. Mirá, acá está la guinda. Ahora vamos a tener la letra C. Ojo acá. Tener cuidado con esto. Tenemos la letra C ahora ya. Vamos a esperar el rayo que pase. Ahí está. Ahora pesamos una llave para derrotar. Ojo ahí que casi nos da el laberinto. Ahí pudimos esquivar que no nos matara el... El extraterrestre. Ahora sí. También vamos a tener la llave ya. Vamos a ver si ganamos... Si ganamos la fase del laberinto. Esperemos que sí. Tenemos solo dos vidas. Así que vamos a ver si podemos aguantar. 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 Estamos esquivado de esto. Vamos a empezar a ver si podemos... Vamos a comer esta zona de acá que es lo más importante me parece. Ahí está Vamos bien por ahora Vamos a tratar de agarrar esta Ahí está, son las últimas pastillas Creo que deben ser estas Y terminamos el laberinto Así que nos fue muy bien por suerte De una pudimos pasarlo Vamos a ver ahora A seguir con el nivel nomás Ay, nos dieron un golpe acá A ver si Ay, ojo Ojo que podemos perder acá con esto Si no hacemos algo Si no hacemos bien las cosas Nos queda una vida A ver si vamos a perder la vida Si seguimos así Perdimos la vida Una lástima Vamos a ver si podemos seguir igual Nos entreveramos ahí con eso Vamos a seguir ahora Ahora vamos a hacerlo más tranquilo Ay, no Pasamos acá Vamos a agarrarlo todo ya Si no vamos a perder Mira, agarramos otra No sé si hay algo acá A ver No, no hay nada acá Así que Vamos a intentar saltar acá Y ya está Agarramos otra guinda Mira, otro punto de control Tenemos que hacerlo rápido Para llegar a la letra M A ver si podemos Ay, no llegamos por poquito Vamos a tratar de hacerlo más rápido Parece Ahí llegamos Nos tuvimos que Comer esa raya Lo último Pero bueno, ya Llegamos al final Mira, una banana Ahí acá No sé para qué es esto Ay, ojo acá Que mirá Estaban ahí Para conseguir la pastilla Vamos a ver Dónde están los Acá está Vamos Vamos a comer Ay, no pudimos comer todos Una lástima Ahí pudimos agarrar esto Una vida Tenemos acá Mira, acá tenemos para Acá vamos a tener la letra A Nos queda solo una letra ahora Y ya terminamos el nivel Ojo, ojo, ojo Con este que nos viene a Nos está persiguiendo Por lo esquivamos Mira, otro checkpoint No sé para qué será esto de acá Pero bueno A ver si nos dice algo esto No sé si tendremos que volar para atrás O algo así Derrotamos al enemigo acá Vamos a seguir nomás Que vamos bien por ahora Mira, no sé qué pasa Algo pasa parece Vamos a ver qué pasa Si apretamos el 2 ahora Mirá, hay frutas Mirá lo que era que había Ahí parece que hay otro nivel De comer una pastilla Primero vamos a hacer este nivel Me parece Que va a ser más entretenido Ahí está Vamos a comerlo ya Vamos a comer los 3 fantasmas estos Los 4 Completados A ver ahora nada Mirá, ahí está la campana Tenemos que tocar algo Parece para que se desaparezca Sale ese rayo láser Ahí nos zafamos Pero ahora cómo vamos a salir de acá Esa es la cuestión Vamos a perder una vida Me parece Bueno, mala suerte Una lástima Pero está la campana Creo que ya la tenemos Así que No nos importa mucho A ver, vamos a ver A ver A ver si es así Si, ya tenemos la campana Así que ya la letra Ya la tenemos Ya tenemos las letras Nos queda solo una hora Para que quiera fijarme Por las dudas A ver Si, ya tenemos la A Nos queda una letra sola Ahora que ya Ay, no Tenemos que volver Todo para atrás Ay, no quiero perder más Ay, qué lástima Sigamos Sigamos no más Nos queda la letra N Que no sé dónde está Así que no Quiero ver dónde conseguir La letra N Todavía No la pudimos conseguir Así que bueno Vamos a dejarlo así No pudimos completar La fase de bonus Pero bueno Espero que les haya gustado Igual este Nos faltó solo una letra Así que vamos a jugar A ver el traga persa A ver qué tal nos va Ya tenemos tres medallas A ver si podemos ganar Alguna vida o algo Ay, casi No, tampoco De vuelta No hemos Casi Creo que nunca he podido Ganar una vida con eso Ay, no La llave Lo menos Esto tampoco Ay, casi No No pudimos ganar Ninguna vida Vamos a ver qué nos da A ver si nos da Alguna vida más Pero tenemos pocas vidas Así que no sé Cómo vamos a hacer Para seguir El siguiente nivel O sea, más complicado Así que bueno Mira el bonus 200 A ver qué nos da Bonus por no fallar No pudimos ganarlo Mirá, nos da Dos vidas más Así que bueno Vamos a dejarlo acá Así vamos a dejarlo por acá Así vamos a dejarlo por acá Espero que yo haya gustado El gameplay de Pac-Man Go Re-Patch En la versión de Nintendo Switch En la versión de Nintendo Switch Ya tenemos el segundo episodio Que sería el episodio de lejanía desbloqueado Que sería el parte El 3 parte 2 Así que bueno Ahora sí, sin más que decir Ah, si les gustó Denle like Suscríbanse Para ver más contenido De Pac-Man Go Re-Pack En la versión de Nintendo Switch Así que bueno El siguiente video Será de Vamos a hacer el siguiente episodio Que va a ser el Episodio lejanía Así que bueno Ahora sí Sin más que decir Me despido Soy Patricky Y esto es Videojuegos Party Forever ¡Súper!